Entonces para nosotros como gobierno provincial, Angelito lo sabe, estamos celebrando el mes del manavitismo, son 193 años, el mes de junio es el mes del manavitismo, el 25 de junio es la provincialización de Manaví. Estamos presentes en los 22 cantones, en las 53 juntas parroquiales, la manga del cura que también es parte de la provincia de Manaví. Pero para nosotros el pilar fundamental de desarrollo del turismo está aquí, en la zona sur de Manaví, está aquí en el cantón Puerto López, en Machalilla y Salango. Y es por eso, como lo dijo Angel, el señor prefecto, la señora vice-prefecta siempre han estado trabajando en temas de infraestructuras, en temas viales, en temas de mejora en las zonas rurales de la provincia, especialmente aquí en Puerto López. Y el día de hoy no es más que otro día en el cual todos nosotros estamos unidos para poder sacar adelante, ya son 19 años que se tiene como Festival de las Ballenas. El día de hoy queremos también ser parte de todo este proceso, tenemos nosotros diferentes actividades que estamos aquí, el concejal lo dijo, no solamente es al avistamiento de ballenas, que es de junio a octubre, tenemos aquí nosotros los frailes, tenemos el mirador en Salango, que es algo nuevo que se ha hecho, tenemos el mirador del Guayacá de los Monos, tenemos el sendero El Sombrerito, que es un sendero que se los recomiendo que lo puedan visitar entre hoy y mañana, cuando tengan un tiempo, es un sendero espectacular, son más de mil metros, para poder llegar a una playa espectacular como la de los frailes. Y estamos también con el circuito El Colibrí, que lo vamos a retomar, reactivar nuevamente, que está colindante al río Ayampe, en la zona sur aquí de Puerto López. Entonces son diferentes actividades, diferentes infraestructuras, facilidades que estamos haciendo, pero lo que siempre queremos es que las personas que viven en Puerto López sean el eje fundamental para que Puerto López salga adelante. Entonces en nombre del prefecto, por favor, para saludos al señor alcalde, sabemos que el señor alcalde es un experto en la bicicleta, ya me han contado en el hito que usted aprovecha cada rueda de prensa para evitar algunos kilómetros de recorrido en la bicicleta, pero yo creo que eso ya hay que evitar el próximo año. Entonces muchas gracias por la presencia de todos ustedes, y recuerden que lo que se hace en Puerto López se debe repetir todos los años, porque para eso estamos aquí nosotros. Muchísimas gracias.